Estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más y yo me imagino que usted sabe quién es Marilyn Monroe o por lo menos todos hemos visto la foto o algunas películas de ella y lo cierto es que el misterio a través de su vida y su muerte todavía se mantiene. A más de 60 años porque fue un sábado 4 de agosto de 1962 cuando encontraron su cuerpo sin vida sin embargo todavía se teje mucho alrededor de ella, una sensualidad que rayaba, rayaba casi en la vulgaridad porque déjeme decirle que esto que ahora nosotros reveramos como lo más cool de todo en su momento fue escandaloso pues déjeme decirle que todavía no sabemos muchas cosas de ella y que en la nueva propuesta de Netflix incluso habla que lejos de ser algo maravilloso fue para ella una perdición. Esto está basado en una versión de la novela Blunt de Joyce Carol Oates y la protagonista es nada más y nada menos que la cubana Ana de Armas. Estaremos pendientes por supuesto de eso y ya le estaremos contando acerca de Marilyn y de Blunt. Mi gente estamos de vuelta y ahora sí le tengo a Carolina Reina que viene a hablarnos de la certificación de emprendedoras digitales. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días, saludos a todos y a todo tu equipo y a toda la audiencia que nos está mirando hoy. Bueno, aquí estamos hablando detrás de cámaras que somos tarvesianas, hermanas de colegio, pero en realidad también somos venezolanas y somos mujeres y estamos buscando siempre tratar de reinventarnos y en este momento donde todos tenemos que estar en las redes no sabemos ni cómo, pero saliste tú a salvarnos con una certificación de emprendedoras digitales. ¿De qué se trata la certificación? Bueno, fíjate, Miami Emprendedores que es quien convoca esta certificación, es una comunidad que nace en digital y la idea es con este programa, parte de lo que es la misión de Miami Emprendedores es la formación de esos emprendedores en digital. Entonces hemos compilado en 12 módulos y con facilitadores que pertenecen a la red, todo un programa para que el emprendedor vaya desde la idea, desde lo que es la conceptualización de su emprendimiento, pasando por todo lo que es la legalidad, la inteligencia emocional del emprendedor y los módulos cores que tienen que ver con todos los temas digitales. Ok, entonces digamos que si yo tengo negocio ahora con la pandemia, con mucha gente, decidí vender comida, decidí vender ropa, decidí vender hasta mi conocimiento, pero no sé cómo atacar y cómo identificar mi público, lo voy a poder lograr en estos 12 módulos. Bueno, fíjate, lo que pasa, ¿qué pasó del 2020 aquí? Que ya el tema digital no es una opción, todos tenemos que saber de los conceptos digitales y la verdad es que lo digital nos potencia, nos escala de una manera inimaginable para algunos, entonces no es una opción decir, no, es que a mí no me gustan las redes o no, es que yo no sirvo para salir en cámara, la idea es que superemos eso, que veamos en nuestro modelo de negocio, en dónde y cuáles son las redes que realmente no funcionan y cómo podemos entregar ese mensaje de la mejor manera que se adapte a cada uno de los profesionales. ¿A quién está dirigida esta certificación? Porque de pronto hay una gente que dice, ay, es que a mí me da pena, es que yo soy mayor, es que yo soy viejo, es que yo soy muy chiquito, ¿quién y cómo podemos hacerlo? Mira, estudiantes, community managers, profesionales del marketing, que saben mucho de marketing y que han estado toda la vida envueltos en lo que es la marca, el cliente y todo lo que tiene que ver con la imagen, actualizarse y todos los que tengan ese sentimiento de que necesitan saber más de la certificación. ¿No importa edad? No, no importa edad, esto está abierto para todo tipo de edades, o sea, la idea es que los estudiantes, jóvenes, mayores, incluso profesionales, puedan adaptar su idea de negocio a canalizarlo a través de lo que son los medios digitales. ¿Esto es presencial o puede ser online? Vamos a tener una clase magistral en donde vamos a dar toda la información, es el único evento presencial que va a haber, pero todo el programa es online. O sea, que le podemos estar hablando a la gente que está en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, en donde sea, van a poder hacer la certificación digital. Y una de las cosas maravillosas de la certificación es que todas esas personas que se encuentran en otras partes del mundo van a poder tener network aquí en Miami. Claro, eso está excelente. Porque Miami al final es ese hub y ese lugar en donde quieren llegar muchas personas que nos están viendo desde países que, como tú los mencionas, entonces es una manera también de hacer network aquí en Miami. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo más o menos se cursan estos 12 módulos? Son 12 módulos y son 5 meses, pero está armado de una manera que lo van a poder, está armado para las personas que necesitan ese espacio y ese tiempo también para hacer su trabajo. Lunes y jueves de 6 a 8 y los módulos están estructurados entre 2 y 3 semanas dependiendo de la temática. Ojo, ok. ¿Y ese tipo de información le queda a la gente mientras está cursando? O sea, si yo estoy el martes y no pude asistir a la clase, ¿lo puedo recuperar? Totalmente. Tenemos una plataforma que esa plataforma es de un, bueno, es un emprendedor, ya es una empresa que tiene 20 años en Colombia, está estrenando su plataforma educativa, la cual le presta servicios a Starbucks, a empresas como Alpina. A empresas grandes, pues. A empresas grandes en Colombia va a prestar la plataforma para que los emprendedores entren allí. Y en esa plataforma quedan grabadas las clases, allí van a tener todo lo que tienen para subir sus contenidos y todo lo que tenga que ver con el espacio. Claro, rapidito porque el tiempo apremia. ¿Dónde podemos comunicarnos contigo o para la certificación de emprendedores digitales? En nuestra página web, miamiemprendedores.com, en nuestro Instagram, arroba miamiemprendedores, ahí encuentran toda la información sobre la certificación. Y la clase magistral también la podemos. Y la clase magistral, regístrense, es el 15 de agosto en Uruguay University, aquí en Doral. ¡Ay, eso es buenísimo! Con mis amigos de Uruguay University. Y les voy a decir algo, yo voy a ir para eso y después me voy a ir para JH Carne en Vara, a la llanera fabulosa de ahí, nos vamos todos en grupete a pasarla rico. Recuerda que tenemos tres sedes y una de ellas seguramente está cerca de ti. Estamos en Doral y en Weston a través de un food truck. Y estamos en esta sede en Kendall que estás viendo en pantalla, maravillosa y grande, donde se arman unas tardes llaneras fabulosas y otros zarados de otro tipo muy sabroso. No pierda la oportunidad de comer su carne en Vara, su cachapita, su quesito frito y todas las cosas que nos hacen felices a la barriguita con mis amigos de JH Carne en Vara, a la llanera. Muchísimas gracias Carolina por acompañarnos. Gracias a ti por esta invitación y los esperamos a todos en esta iniciativa que Miami Emprendedores pone a disposición de todos los emprendedores en Miami. Así es, para allá vamos a ir. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y ya será mañana viernes, cuando nos volvamos a ver. Dios me los bendiga, vaya con bien y regrese mañana. Esto fue Chiqui Mucho Más. Este programa fue presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com La forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold Tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara, a la llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Y su tienda en Vara, a la llanera 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 Y su tienda en Vara, a la llanera